Nuestro tema de proyecto es la violencia de género, título El estudio de las causas de la violencia en la mujer en las estudiantes de áreas de programas básicos de DNA en la Universidad Técnica de Machala en el primer semestre de 2019, de los cursos del B04 al B09 Los integrantes de este proyecto son Paulina Brozzi, José Matomoro y quien les habla, Kevin Jiménez A continuación, metodología La metodología de la investigación ha aportado en el campo de la educación métodos, técnicas y procedimientos que permitan alcanzar el conocimiento de la verdad objetiva para facilitar el proceso de investigación, va a estar 2012 Al hablar de metodología se habla de los pasos a seguir en una indagación de un proyecto Ya, y como este, y como el cual, este nos ha aportado y nos ha ayudado a investigar en el campo de la educación para ver la veracidad de la investigación La metodología que hemos utilizado para nuestro proyecto es la metodología cuantitativa que se utiliza en una recolección y el análisis de datos para contestar preguntas e investigar hipótesis y para toda investigación Ya, la metodología cuantitativa utiliza una recolección y análisis de datos para contestar preguntas de una investigación y aprobar cualquier hipótesis establecida Y diseño, ya, y aprobar cualquier hipótesis producida Ya, diseño del proyecto El diseño de investigación es la estructura o guía de utilización para la planificación, implementación y análisis del estudio Sousa, Marta y Isabel en el 2007 Ya, diseño del proyecto El diseño de investigación es la estructura o guía utilizada para la planificación, implementación y análisis del estudio Sousa, Marta y Isabel en el 2007 Ya, el diseño del proyecto abordado por el presente proyecto está dado por medio de un conjunto integral y coherente de herramientas actividades, prácticas y recursos que hemos utilizado para el proyecto Los objetivos específicos Ah, también los objetivos específicos para esto se necesita utilizar una metodología que es sumamente importante para elaborar el proyecto Ya Ya, unidades de análisis Ya, la unidad de análisis corresponde a la entidad mayor o representativa de lo que va a ser objetivo específico del estudio en una medición y se refiere al qué o quién es objeto de interés en una investigación Roxana, Elizabeth en el 2000 Para este se necesita utilizar una metodología acorde a los enfoques del proyecto Que defina las causas para qué y cuál es lo que será la violencia de género Población Una vez que se ha definido cuál será la unidad de muestreo Análisis Se procede a delimitar la población que va a ser estudiada y sobre lo cual se pretende generalizar los resultados Así la población en conjunto de individuos al que se refiere nuestra pregunta de estudio con respecto a lo cual se pretende concluir algo La población, en este caso la población será los estudiantes de programas básicos del DDNA de la Universidad Técnica de Machala de los paralelos del B04 al B09 Las técnicas Según Torres, Paz y Salazar en el 2014 definieron las técnicas que son los procedimientos e instrumentos que utilizamos para acceder al conocimiento Pueden ser encuestas, entrevistas, observaciones y todo lo que se deriva de ellas Estas técnicas se emplean en la recolección de datos primarios o secundarios que correspondan a la investigación realizada y que se ejecutan en el proyecto Sin total motivo es importante definir las técnicas, emplear antes de explicar o hacer uso de cualquiera de ellas Entre las técnicas que existen y sirven para lograr entender información sobre un fenómeno, he hecho una variable Que está, la cual hemos utilizado en las siguientes encuestas En la cual hemos recogido información para ser tratada estadísticamente, ser respectivamente cuantitativa De modo que se elabora respectivamente un cuestionario de preguntas y podamos así encuestar a las estudiantes de los paralelos que hemos mencionado anteriormente Según Ruiz, Barboa y Rodríguez en el 2003 definieron que representan verdaderamente los conceptos o las variables Que el investigador tiene en mente entre los instrumentos más utilizados Se encuentran el cuestionario y las escalas de altitudes, los cuales están compuestos por un conjunto de preguntas Con respecto a las variables que están sujetas a la medición Y son elaborados teniendo en cuenta los objetivos de la investigación Una vez que nosotros hemos elaborado las preguntas para las estudiantes de la universidad Este es el procedimiento, el procedimiento que nosotros hemos tomado con nuestros compañeros de grupo para hacer estas encuestas Se han logrado visualizar las variables, en este caso las preguntas que nos hemos propuesto Por el cual se da la violencia de género en las estudiantes Y las variables que intervienen en la problemática A continuación tenemos varios puntos Hemos enviado un oficio solicitando el permiso respectivamente a las autoridades de la universidad Para realizar las encuestas a las estudiantes Otro punto, identificar a las estudiantes del B04 al B09 del programa básico de la UDMACH Luego proceder a tomar nota de todas las respuestas que arrojaron cada una de las preguntas Y según las elecciones de cuáles fueron de las encuestas Y luego, por último punto es un control estricto sobre la manera en que la joven responde las encuestas Tratamiento de la información Para realizar las encuestas A ver, hemos realizado las encuestas facilitando así las tribulaciones y los gráficos estadísticos De esta manera poner una mejor comprensión de los resultados que se obtendrán Los pasos en la explicación Por último, luego que hemos tomado las encuestas a las estudiantes del B04 al B09 Tenemos los pasos Primero, la ejecución de un test para la encuesta de entrevista Para determinar si es factible el cumplimiento del objetivo de estudio del presente proyecto Como bien, la violencia de género es un tema que hoy por hoy, a pesar que ha habido varios luchos por diferentes organizaciones No es un tema que aún no se ha erradicado totalmente en el Ecuador Por eso el asunto del proyecto Ya, evaluar e investigar todo lo correspondiente a los hogares y funcionales Y los efectos que produce el proceso educativo de los jóvenes dentro de la institución educativa Otro punto, evaluar cuántos jóvenes viven en hogares disfuncionales Y qué repercusiones causará en ese proceso educativo Otro punto, tabular los resultados de las encuestas realizadas En este caso, tabulamos con todos los compañeros de grupo Las encuestas que han sido por parte de las estudiantes Y el último punto es socializar la información con los miembros del grupo Para así poder presentar las respectivas conclusiones del proyecto Y llegar a una conclusión en la cual ha resultado la violencia de género Vamos a hablar del capítulo 4 que fue en la tabulación Donde se hizo la encuesta a las mujeres de ambición y nivelación De programas básicos de la Universidad Técnica de Machado Del V04 al V09 Donde la evaluación fue un total de 104 del primer semestre de 2019 La primera pregunta ¿Ha sufrido usted el objetivo de la terapia? Donde 26 mujeres respondieron que sí Formando un 25% del porcentaje total Y 78 mujeres dijeron que no Formando un 75% del porcentaje total En análisis 25% de mujeres dijeron que sí Y un 75% de mujeres dijeron que no Que han más sufrido maltrato en su hogar Segunda pregunta Si la respuesta fue que sí ¿Qué tipo de maltrato ha sufrido? 13 mujeres respondieron que han sufrido maltrato psicológico Donde es un 50% 7 mujeres han sufrido maltrato físico Que forma el 25% Y 6 mujeres han puesto que han sufrido maltrato sexual Que fue el 23% Donde aquí podemos ver Que el 50% 50% le pertenece a lo que es maltrato psicológico 27% Es de lo que es El maltrato físico Y 23% Es de lo que es el maltrato sexual Tercera pregunta ¿Quién es el agresor? Tres mujeres han respondido que es el esposo Formando un 11.5% Nueve mujeres han respondido que fue el enamorado Formando un 34.6% Dos mujeres han respondido que fue el novio Formando un 7.7% Y 12 mujeres han respondido el familiar Formando un 46.2% Aquí en análisis podemos ver que El enamorado es el que más porcentaje tiene El enamorado es el que más porcentaje tiene El enamorado es el que más porcentaje tiene Un 8% Un 8% Y familiares tiene un 45% Cuarta pregunta ¿Alguna vez ha denunciado el hecho maltrato? Una mujer respondió que sí Formando un 3.8% Y 25 mujeres respondieron que no Formando un 96.9% El análisis 95% 95% de las mujeres han respondido que no Han denunciado este tipo de maltrato Y el 4.5% ha respondido que sí Quinta pregunta Según su criterio ¿Por qué ocurre este tipo de maltrato? El maltrato Este 15 mujeres respondieron Que es el tipo de maltrato Se produce por las discusiones por los hijos Formando un 14.5% 26 mujeres respondieron que esto se produce por problemas económicos Formando un 25% Y 63 mujeres han respondido que fueron por discusiones de pareja Formando un 60.5% De la población total Que fue el 104% 104 mujeres 61% 61% Le pertenece a lo que son discusiones de pareja El 14% Le pertenece a lo que son discusiones por los hijos Y el 25% Que fueron los problemas económicos Pregunta número 6 ¿Considera usted que los insultos verbales son sinónimos de violencia de género? 97 mujeres respondieron que sí Que ellas sí consideran que los insultos verbales son una violencia de género Y 7 mujeres respondieron que no Ya, en este diagrama de sectores podemos observar Donde 7 mujeres dicen que no consideran a los insultos verbales como violencia de género Y el 97.3% dice que sí Que los insultos verbales son sinónimos de violencia de género Tomándose a este como un porcentaje mayor Pregunta número 7 ¿Su pareja ha intentado controlar su vida o cada movimiento que usted realiza? 26 mujeres respondieron que sí Y 78 mujeres respondieron que no Ya En este diagrama de sectores podemos observar Donde el 25% de la población respondió que su pareja Este sí ha intentado controlar su vida o cada movimiento que ella realiza Y el 75% respondió que no O teniéndose a este como el dato mayor Pregunta número 8 ¿Ha sido obligada usted a mantener relaciones sexuales y su consentimiento? 6 mujeres respondieron que sí Y 98 mujeres respondieron que no En este diagrama de sectores podemos observar el porcentaje total Donde 6 mujeres respondieron que sí han sido obligadas a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento Y el 94% que no Y el 94% que no Teniéndose a este como el dato mayor Pregunta número 9 ¿Cuál cree usted que es una de las causas más importantes que se da el asesinato de mujeres en el contexto local? 28 mujeres respondieron que una de las causas del feminicidio es la violencia intrafamiliar y la falta de valores como la igualdad de género 64 mujeres respondieron que se da el feminicidio por temor Algunas mujeres no denuncian los abusos sexuales, físicos y psicológicos Y 12 mujeres respondieron que el feminicidio se da por el contexto cultural de la sociedad ecuatoriana Que ha creado un escenario donde el sexo masculino tiene el grado de superioridad Ya, en este diagrama de sectores podemos observar donde el 11% de la población respondió Que el feminicidio se da en el contexto cultural de la sociedad ecuatoriana Que ha creado un escenario donde el sexo masculino tiene el grado de superioridad El 27% de la población respondió que el feminicidio se da por la violencia intrafamiliar Y la falta de valores como lo es la igualdad de género Y el 62% respondió que es por temor Que el feminicidio se da porque algunas mujeres no se atreven a denunciar los diferentes tipos de maltrato que reciben Siendo este el de los mayores Pregunta número 10 ¿Cuál ha sido su reacción al ser víctima o testigo de agresiones físicas, psicológicas y sexuales? 15 mujeres respondieron que si ellas llegan a ser víctimas o ven una escena así, denunce 27 mujeres respondieron que van a pedir ayuda 37 mujeres respondieron que ellas ayudarían a la víctima Y 25 mujeres respondieron que no hacen nada En este drama de sectores podemos observar donde el 14% de la población respondió que ellos denunciarían Si serían víctimas o testigos de algún tipo de violencia El 24% de la población respondió que no harían nada El 26% de la población manifestó que pediría ayuda Y el 36% de la población manifestó que al ser testigo de algún tipo de violencia ayudaría a la víctima Y el 36% de la poblaciónome